Dice que me quiere, que por mí se muere Que toda la noche en su sueño a mí me tiene Y no es un capricho, sus padres son estrictos Solo nos vemos un sábado y no un domingo Pero me tiene, me entretiene, sé que me conviene Y cuando se viene, te lo explico Yo también me dedico, déjame llevarte al altar Te lo suplico Para así besarte y acariciarte Llevarte conmigo a toda parte Para amarte, como bradearte Y después colgarte para adorarte Para así besarte y acariciarte Cierre conmigo a toda parte Para amarte, como bradearte Y después colgarte para adorarte Con permiso señorita, el corazón me palpita Cada vez que te tengo al lado no es un pecado No hay más que ahí, así que no, 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 no All I think about is you So I just get in the mood You understood, come to my room I got some tricks that I like to do It feels so good, it tastes like fruit If you want more, don't come too soon I got this tone, no, it's up to you I can just tell that you feel like boom This ain't even the honey The honeymoon, baby Para así besarte y acariciarte Llevarte conmigo a toda parte Para amarte, como bradearte Y después colgarte para adorarte Para así besarte y acariciarte Cierrarte conmigo a toda parte Para amarte, como bradearte Y después colgarte para adorarte Yeah, I'm obsessed Yeah, I'm obsessed Yeah, I'm obsessed Yeah, I'm in my nero Yeah, you my girl Yeah, you my girl Yeah, you my girl Cuando yo quiera